Buenas noches, Don Femad Ey, es Iván Femad, la mole quiere que te descontroles Este viernes por la noche no le vayas a cambiar Buenas noches, Don Femad Buenas noches, Don Femad Buenas noches, señoras y señores, sean bienvenidos al mejor programa de la barra nocturna Y la audiencia nos respalda Esto es Buenas noches, Don Femad El último viernes del año, el último programa Y la grada está prendida Y para conducir este programa queda con ustedes La más internacional La que baja más que Luisito Comunica Ella es Alondra La sexy Corre Que la está rompiendo Alondra por el mundo Dímelo Alondra Si a usted le hace falta pierna para cenar Este 31 de diciembre No lo piense más Y aquí está con nosotros La de las piernas del millón Ella es Fanny Escobar Que la está rompiendo Como para traer las llaretes Esas piernas ¿Cómo es eso, Héctor? A los llaretes Arriba Y además llega el hermano de leche El que la está rompiendo en todo México y Estados Unidos El hombre soldado Llega con nosotros Iván Femad La Mola En la sangre traigo el 701 Felena, Belio, pues, ninguno de uno Si se ha mafiado, pues, no somos un dos No viene completa No viene completa ¿Cómo se acompare? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! No, todavía no ¡Feliz año! ¡Fue Navidad! ¡Feliz año nuevo! 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 Pero se cayó en el carro Y se lo dio No, se lo cagó ¡Mole! ¿Podemos medir el de ella y el de Alondra? A ver, ¿cuál es más grande? Irma Irma ¡Ay! Irma ¡Bien calados con pa mode! Ya! ¡Eforzan! Oye Ya le hayan contado eso Oye, espérame Para la gente Primero, déjame saludar a mi staff chido A mis amigos Oye, ¿alguien trae aguasal? ¿Alguien trae aguasal? ¿Para echarle ahí? Vas a entrar al horno, compadre, ¿cómo estás? Eh, May. Yo no, May. Oye, carnal. El único, es que así es un año nuevo, güey. Así es. No, así es. En el Oxxo vas a ver a varios. Yo no olvido. Oye, mole, pero la víspera todavía no termina, carnal. No sé quién me quitó aquí el arreglo. ¿Qué es el palpino? Me da permiso, me da permiso de ir por él, mole. Voy por el pinito. Y es que no sé, no sé quién lo quitó, hombre. A las dos de la mañana y luego a las cuatro ya es así. Ese es de allá, se volteó la camioneta, güey. Constitución. Ahí ahorita vamos a ver. Ahí va el pinito. Ahí va el pinito, vale. ¡Mira! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Vente, no! 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 ¡No, no! ¡Eso sí no! ¡Eso sí no! ¡No! ¡No! ¡Vente, no! ¡Vente, no! A ver ya. Voló la peluca de chispor. ¿Por qué está Gary Caracol aquí para mí? Se me hace una falta de respeto, carnal. ¿Eres tú? ¡No! ¡No! ¿Eres tú? ¿El que estaba allá? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Eh, Moles! ¡Moles! ¿Trae chícharo? ¿Trae chícharo? ¡No! ¡No! ¡No escucha bien! ¡No escucha bien! ¡No escucha bien! ¡No escucha bien! Oye, mira, ponte Nico Pérez, préstame el micrófono, ponte Nico Pérez. ¿Cómo que trae chícharo a usted? Fíjate, aquí está. El Ocho a las 2 de la tarde, del 31. Aquí está. ¡Ah, perro! Se confió al niño. Soy Eduardo. Eduardo. El gringo rezo. Yo llegando aquí a la party. Oye, oye, pero yo no te dueño de la rosa náutica. No te dueño de la rosa náutica. Oye, ¿no era el vaso que traía un morrillo cagándote? Es que mi hermanito se quedó en la casa y me invitó, me dijo, ve a la party. Oye, Moles, es como la Sugar, este cuadro cuadro. Y si ya no está en personaje, ¿por qué sigue hablando así tan raro? Oye, hoy viene como señor que acosa a señoras. Ve para acá. A ver, ven. Ve para acá. ¡Aguazol! ¿Aguasol? Aguasol, ¿eh? ¿Te acuerdas? Oye, Spam, pam, pam Rákatá, prende en el set Les contaré la historia de una famosa persona No, no, no ¿Cómo te llamas? Anaí Curvi ¿Cómo? Ana Curvi ¿Cómo te dicen? Miss Curvi Anaí ¿Miss qué? Miss Curvi Anaí Oye, me está diciendo producción ¿Quién fue autorización que te quedase aquí en el programa? Ah, pues ya había pedido permiso ¿A quién? A Roger No, ch Bao El productor de aquí es Que horrible Y arriba Yo Yo Bájate la falda Que te ven los huevos Oye, co madre, ¿de qué colonia eres? Soy de, Casabella, en San Nicolás ¿Cómo te gustan los hombres de ti? Tú eres una mujer así voluptuosa. ¿Te puedes quitar la chaqueta? Claro. Fue la chaquetita. Una cosa. ¿Por qué traes un chupetón a la chiche? No es un chupetón. Miren, ya vamos por eso de acá. ¿Quién te anda chupeteando? Este, no se puede decir. Yo puedo y tú con suerte. Quisieras, quisieras. De repente, te voy a decir una cosa. Rentería de repente, ya después de las dos de la mañana le va a decir una cosa. Ni con suerte podría. ¿Quién te gusta? ¿Héctor te gusta? ¿Se te hace guapo? No, Héctor es camarada de show. Ah, ok. ¿Quién te gusta? ¿Kevin? ¿Te gusta Kevin? A ver, ¿te gusta Beme? Martillas. Nada más dicen. Amigos, todos amigos. ¿Y acá Jordi? Jordi, Jordi es camarada. Dice que Jordi es camarada. Oye, oye. ¿Y si yo te tirara la onda? No, mole, tú tienes señora. Y yo la respeto. ¿Placenoso o qué? No, pero yo sé que estás casada. Ah, respetuosa. ¿Qué te manda roda? Oye, mi amor, manda saludos a la gente. Es una mujer de hogar. Un saludo a toda la gente de Monterrey. Eso, de Monterrey nomás. Pásale por un aplauso. Oye, tengo... ¿Ya estás chilo? A ver, tú güey, chilo. Ven, güey. Pásale chilo. ¿Qué pido tú? ¿Qué pido tú? ¿Qué pido tú? Nosotros somos un grupo que nos llamamos a la zona norte, mi amiga Barbie y yo. Ok. Y pues somos muy, mucho glamour, muchas cosas. Oye, ¿huele a qué? ¿A qué huele? Ay, gané un conjunto de traveses. En el show. Ay, no te creo, güey. ¿Qué? Oye, Mariana, vota. No, no, no. Pásale, pásele. Barbie. ¡Ey, Barbie! Qué peor, llorente. Los trajiste todos, ¿sabias? ¡Ey, Barbie! ¡La Wendy! ¡Barbie! 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 ¡Barbie la cabezona! ¡Barbie! ¡Barbie la cabezona! Nos trajimos a todos, guateque. Soy Mar, bueno, pues todos me conocen como Barbie de la zona norte, ¿cómo es? Barbie de la zona norte. Así es, que le mando un saludo a todos los de la zona norte. ¡Y ella baila! ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Olé! ¡Se parece mucho a Barbie la de la película! ¡Pero la que ayudó a Barbie a salir! ¡No, no, no! ¿Y él, a ver, cómo bailan allá? ¿De qué zona eres? De Solidaridad. ¡Solidaridad! ¿Cómo bailan en Solidaridad? ¡Es la China con regulación! ¡No, no, no! ¡La gente en redes sociales se está preguntando qué tan cierto es que tienes un depósito. ¡Sí! ¿Cómo se llama Depósito a la Barbie? Está en Solidaridad. Oye, ¿en vez de cigarros sueltos? Sí, de todo, caja y todo. ¡Ok! ¡Pásale! ¡Olé, chingos! ¡Chingos! ¡Gracias, un aplauso! Ya tenemos un paro, ¿eh? ¿Qué te quiere? ¡Pásale! ¡Se fue una, pero llegó otra! ¡No tiene una sensación! ¡Cíganme todas las redes sociales! ¡Trogué como en TikTok, Barbara53 y BarbaraZonaNorte! ¡Eso! ¡Ea! Ahora, otra cosa. Si a mí me c*** va a tener un chispín, hay dos chispínes. Algo estamos haciendo. No te quería decir. O sea, algo estamos... ¡Me, me! Están reproduciendo, güey. ¿Qué pedo es chispín? ¿Te estás reproduciendo, qué? Yo he hecho chispín original y ese es chispín versión 2. Vamos a ver quién es el chispín chido. ¡Estás asustado! ¡Estás asustado! ¡Estás asustado! ¡Estás asustado! ¿Y chispín qué? ¿Cómo te llamas tú, güey? Pfeiffer. ¡Ah! ¡Chispín! ¡Como la vacuna, güey! ¡Como la vacuna! Ok. Vamos a decir por aplausos. Cada quien se va a decir un chiste. Si no da risa, la gente va a aplaudir o va a buchar, ¿ok? Empezamos con el primer chiste. Venga. ¿Cómo se ve un cacahuate en una mesa? ¿Cómo? ¿Bimbo-tanda? ¡Ah! 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 ¡Es flaquini! ¡Es flaquini! ¡Es flaquini! No, no es flaquini. Vamos ahora con Chispín, el original. Ah, el original. Oye, pues la vez pasada llegó una señora con el doctor. ¡Uh! ¡Ah! ¡Déjalo que termine! ¿Puede ser chiste adulto o chiste infantil? Venga. Llegó una señora con el doctor que cada vez que lo hacía... ¡Uh! Entonces dijo al doctor, entonces tráiganme a su marido para ver qué onda. Y no, pues dijo que el doctor checó que el marido lo tenía grandote. ¡Ay! No me estén muy bien. ¡Vete el chiste, güey! El marido lo tenía grandote, entonces dijo, se lo tenemos que mochar a su marido. Dijo, no, mejor a mí este, mocheme, sáqueme el hígado para que ya no me duela. ¡Oh! 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 ¡Martillazo en el... ¡Vaya bien! ¡Vale, vaya bien! ¡Eh, Chispín, déjate! De Castillo te tienes que meter al pino del amor. ¡Métete! Vete al pino del amor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, que te sirve, señor! ¡Eh, señor, señor! ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! Todos vienen disfrazados Tú eres peor, tú eres una falda, güey Ay, sugar ¿Qué tan cierto es que hay fotos tuyas, carnal, en internet? No, mía, no En calzón naranja Eh, ahorita la traes No, no, no ¿Sí? ¿Quién va con el fierro? Hay chicles No, traigo el micrófono Chinga Eh, el micrófono ahí Algo mal estamos haciendo Quién está el, el, el ¿Quién es ese mono de Beto? El chilo, es chilo No, rojo, es neto Neto Rocco el loco El chilo El chilo Pásale a ver, vamos a ver Si ustedes en casa se preguntaban Quién era el productor de este programa Aquí lo tenemos Aquí está, aquí está panzón y cabezón Ahí está No dije nada, chilo Rocco el loco ¿Qué más, Diego? ¿Cómo? Rocco el loco Aquí dijo, ¿saben qué? Voy a agarrar la cabeza de Beto de Beli Y me voy a poner un sombrerito Aguas con la demanda ¿Chiste o baile? Baile Ok Rocco el loco Baila así Trae de King Shop y todo el pedo ¡Suelta la música! ¡Suelta la música! ¡Suelta la música! Solo Solo Dice Mike De Escobedo Saludos a Escobedo Bueno, pasele compadre, muchas gracias Y gracias al público que está aquí Porque este es el único programa que está a final de año Y tenemos a la estrella del momento ¿Quién es? A ver A ver Hola Yo bailo reggaetón Me gusta mucho bailar reggaetón Me dejas taclearlo A ver, ¿qué? Quiero taclearlo No quiero, no lo puedes taclear ¿Sabes que este vato conoce tan bien el programa que dijo El miércoles pasado me dijeron que dijo Yo voy a ir al programa de Buenas Noches Don Fermín Claro que sí No saben ni a qué chingados viene Tú Pues me gusta mucho bailar reggaetón Canto, tengo canciones Cantas ¿Tienes alguna capela? Echate un pedacito A ver, amiguito, amiguita Acompáñenme ¿De qué? De la tele ¡Eh! Ok, ok Muchas gracias Ni tatiar en este momento Meme, no lo vayas a tatiar Por favor ¿De qué? De la tele Vamos a sentarnos para ver los videos ¿De dónde? De la tele Aguasal, aguasal, aguasal Vamos a ver el primer video ¿De dónde? De la tele De la tele De la tele Si algo, no te pare la antialcohólica ¿Qué? ¿Cómo viene? Usted no sabe quién soy ¿De dónde? De la tele Y al bote Y al bote Lo dejaste embarazada No pasa nada ¿Por qué? Porque yo soy De la tele Vamos a ver Saludos a toda la gente que nos ve Oye, estamos marcando bien ¿Eh? Sí Me dicen que marcamos hasta aquí otros programas Así es Márcale sección Sin raspar mueble Y la que... ¿Sabe dónde? De la tele Vamos a ver el primer video Vamos a ver el primer video ¡Ey! ¡Sabele! ¡No! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Es Sabelito! ¡Es Sabelito! ¡Es Sabelito! ¡Yo quiero! Quiero un enanito con una minimoto Sabelito, imagínate que te lleve Diddy Food Con una itálica Diddy Food Te lleve un hot toxito así chiquito Vamos con el que sigue Sabelito Se va a caer Chis Bean se quedó atorado Chis Bean se quedó atorado Se va a caer Se va a caer Ahí va para abajo ya Vámonos Se va a caer Meme se cayó Meme Hacia nada Meme en centrito En las zanjas de centrito Ya tenemos calle en centrito Gracias Gracias Ya voy a volver a ir Se viene el demonio Gracias Gracias Meme Venga ¿Hoy abre rácata hoy viernes? Claro Hay que ir Hay que ir Parkour 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 Vamos por otro video No, no, no Ay no Oye Watch out, watch out Yo quiero hacer una pregunta Héctor ¿Qué pasaría si te cayera un negro encima así? No, pues Queda inválido seis meses Te quedas sin espalda Descoachado ¿Te gustaría estar inválido para no venir? Para reposar a lo mejor sí Ándale Te mereces un descanso mío Ni madres Aquí estoy Cuando compras tu play Tu televisión ¿Tu qué? Tu televisión No Pero no la has pagado De mi compadre De tele ¿De qué? Cuando compras tu De la tele Es el último video, ¿verdad? Es el último video Tengo que decirles algo Va a ser el último programa del 2023 Quiero agradecerle a todos No, no se acaba Pero agradecerle a todos A los que vinieron también Hoy deberían estar con sus familias Sé que muchos de ustedes no tienen familia Pero decirles gracias Y decirles que no se pueden perder el programa Porque irá Mi comadre Alondra Carnal Tienes que jalar Trabajar arduo Para visitar los lugares que visita Alondra No sabemos qué hace, pero Adera Alondra Acaba de regresar de París De Alia De un tour de Europa Yo veo las fotos de Alondra Yo me pongo a jalar Y el machín para decir Un día Un día lo vas a hacer Alondra regresó De un tour de Europa Y Alondra comunica Tiene su sección Que nos va a decir Cómo le fue Alondra por el mundo Además También anduvo por Agua Fría Hanny Y nos va a decir Qué rico ¿Qué fue? Agua sale Sí No, yo no Alondra por el mundo está ¿La vamos a ver? Alondra por el mundo está Alondra por el mundo está Alondra por el mundo está Gracias ¿Hay mucha gente? ¿Había mucha gente? No, no había mucha gente Yo creo que por el clima Estaba un poco frío Pero pues no importa Pero es París No es aquí Guadalupe Yo creí que era Plaza César Oye, ¿cuánto te sale Allá un hot dog Una hamburguesa Ahí? O sea, en pesos Porque todo lo estuvimos Calculando Haz de cuenta que Aproximadamente Como unos 300 pesos ¿Una hamburguesa? Así lo más barato Eso Oye, probaste las crepas De abajo de la Torre Eiffel Sí ¿Cuánto te sale Una crepa de abajo? De la Torre Eiffel De la Torre Eiffel Como 150 ¿Y el chamorro? Que venden ahí también Ah, es que Pasadito de Jordi ¿Tú has ido a Disney París? No, no ¿Y a Bosque Mágico? Que iba a ir a Plaza Sésamo Pero lo cerraron Ahora es la aventura Oye Estoy con mi hermana Debería de venir un día Alondra Sácala Eh, sonrían Porque nos están tomando fotos acá La pregunta es ¿Cuánto se tiene que ahorrar Para ir a un viaje así? O una foto Bueno, o sea A un viaje O sea, a un tour Para que la gente sepa más o menos Sí, no O sea, si no quieres estar limitado Ni nada A lo grande Pues unos 20 mil Dale lo que es 100 mil Para que la gente sepa Que nunca voy a ir Como unos Sí, como unos 150 ¿Cuánto se gastó el señor? 150 por persona Sí, por persona Ah, bueno Es que ya fue a... No, mi compadre no está O sea, pero a todo A todo Yo no vi a Londra En un motelillo O sea, andaba en un hotel Andaba en buenas... Sí, yo en hostales Ella... ¿Quién le toma las fotos? Oye, se la pasó noche buena En un antro en España ¡Eta! Él en el mejor antro de España ¿Cuánto te salió la cuenta? O cuánto... O sea, cuánto te salió Bueno, ese antro Lo separamos antes Y nos salió en... O sea, en 300 euros 300 euros Que son unos que 7 mil 6 mil pesos ¿Y a qué incluía los 300 euros? ¿Mandé? ¿Qué incluía los 300 euros? Lo separamos Una botella... ¿Sabes cuánto? ¿Qué compramos? O sea, una botella Era una botella de whisky No me acuerdo cómo se llamaba Pero... Black and white de perritos Tú, por ejemplo Aquí en Monterrey Siempre compramos La etiqueta negra Y te cuesta que en el antro 3 mil pesos Güey, allá eran 600 euros O sea, el doble ¿O sea, menos? No Sí, sí, sí Ay, Jordi ¡Ah, la baba! ¿Se le salió un diente o qué? Se le cae Es una joda El Jordi Es una joda Pero agarrándole la pierna Y cagada Oye, este... Y bueno De ahí, ¿qué tal el bandido? Está hecho... O sea, se llama el antro O sea Ah, ese fue el primer antro Porque nosotros nos equivocamos de día Íbamos... Fuimos al teatro Barceló primero Y luego después dijeron Que no, es mañana Entonces nos fuimos a bandido Ya estuvimos en bandido Bandido también está padre Ok Para el 2024 ¿Cuál es tu próximo viaje? Mi primer viaje Va a ser en enero a la nieve Voy a ser quitarrido Aquí a la Sultana Acaba de gastar 150 De volada Pero Alondra Alondra borra Tiene OnlyFans Y trabaja Ahí lo tienes abajo No, no va a ir a la nieve No va... Oye, dice Voy a aprovechar la promoción De la Sultana 2x1 Me dijeron que Alondra Tiene una carpintería ¿Por qué? Porque por eso le va muy bien O sea, que trae muchas... Porque pone cositas ¿Puro palo? No, no, no La madera Ahora, ¿alguien de ustedes Va a viajar Empresando enero? Yo... Ah, no, hasta marzo ¿Tú dónde vas? Miami 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 Fanny Yo no tengo planes todavía Dile al dentista Que te depredó Te pasé Tebré algo Oye, no Le dio un chaval de regalos Le regaló un celular, ¿no? Algo de Pandora También vi ahí ¿Prada? No, no era Prada Vi muchas cosas Oye, Fanny ¿Y al celular? ¿Era un iPhone? No, no le pedí celular Todavía me aguanto Traigo el 13 Y pedí zapatitos Entre más me la... Oye, ¿y él te pidió algo a cambio? Ah, no ¿Te la di yo? Es muy serio Pero tú se lo diste Como quieras Ah, claro Jordi ¿Tú qué le diste a la chica Con la que sale Que viene pastel? Me dijeron Me dijeron Ya salió el payday Los boletos del duelo Y luego de intercambio ¿A ti qué te regalaron? A mí mi carnal Me dio unos cerreros ¿Se regalamos? ¿Uno se regalamos? No, no es chocolate Rentería Pues tú que eres un alma libre Pero ¿te regalaron algo? No, hermano Fíjate que nadie me regaló Yo te voy a tu compadre Compa, yo te lo regalo Es que los hombres de verdad No nos dan nada Correcto Yo recibí muchos regalos A ver, ¿qué le regalaron a Londra? A mí No me regalaron nada ¿Cómo? ¿Qué más querías me regalaron? ¿Un viaje a París? ¿Un viaje a París? ¿Un viaje a París? ¿700 euros, tío? 150 mil bolos de viaje No, no me han regalado nada Yo creo que es porque me pasé Navidad Oigan Pongan una cuenta para el donativo Para Londra Por favor A Héctor ¿Te dieron, Héctor? ¿O tú diste? No, me dieron ¿Cuánto te dieron a ti de regalación? Me regalaron A ver A ver ¿Tú acostumbras más a recibir o a dar? Doy poquito de recibo más Tienes que ser más suelto, güey Suéltate ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? Este, una cangurera coach Este ¿El coach? No había necesidad de decirle a Marcos Me matan los retos, ¿eh? Este va mi cangurera No, para hablar con el coach Me tienen que poner el traductor Porque no lo entiendo Este ¿Qué más? ¿Un viaje? ¿A dónde vas? En 15 días voy a Cancún ¿Solo o acompañado? No, este Por ahí va a ir mi socio El del salón Y van tres personas más O sea, va a estar buena la fila ¿Y qué más? ¿Va a ser un deslecto? Y este No, pues nada más ropa ¿Tú qué diste? Yo Compré una ¿Cómo se llama? Bandolera de Hugo Boss Ay, perdón El palacio Oye, y mi querido Kevin ¿Qué le dieron a Kevin? A mí ¿Una? Sí No, no, sí Me regalaron Me regalaron Este Tenis Un Jordan por ahí ¿Del tío? Este No ¿El tío te lo regaló? No, no, no Este Un jersey de vaqueros Que no ya quería un jersey yo ¿De qué? ¿De qué? ¿De la Baira? De No ¿Cómo se llama el siente Que te ha lesionado Toda la temporada? Ah, ya Ese es el sí más barato Oye Oye Los vaqueros de la linda vista Les siguen a mi compadre No, y ahí Varias cosillas Otros tenis ¿Tú qué viste? Pues yo Pues yo di ahí Este Una cartera coach No, yo le regalé Le regalé unas botas a mi novia Dos botas ¿Por cuántas las botas? Sí, porque nada más Le regaló la funda Entonces le regalé cuatro Tranquilo, tranquilo Viene el año nuevo Y esos peleados Oye Mi querido guardia Mi querido guardia Ven para acá Que te vean Mira Llegó aquí Anda descalzo Eh, la borrita que traía está buena ¿Quién te lo regaló? Dígate Y luego la gorra ¿Quién te la regaló? Se está cuajando Es que bueno Me da mucho gusto Porque aquí llegó Y andaba malandreando Andaba descalzo Andaba descalzo Porque aquí llegó Y se hizo rico De Galería de Monterrey Póntela Póntela Tiene una cosa, güey Pero dile que nos traiga Todavía en la casa Dile a Monterrey Diles a los de Lips Borros para todos Menos para ellos Pero para nosotros sí, güey Ahí está Ya está Ya está, compadre Un aplauso para mi compadre Y a todos ustedes Hoy vamos a platicar Viene la sexóloga también Para que nos diga Qué le regalaron Porque dicen Que le rellenaron ¿Sí? No, no El pavo de carne molida Con papa Y vamos a estar platicando Y que va a haber Dicen que va a haber Pierna el fin de año Piernitas al hombro ¿Y se las van a separar, mole? Dijo que se las van a separar Que están divorciadas Así que seguimos Y el último programa De Buenas Noches A Femal Regresamos Porque sigue mucha diversión Aquí En Buenas Noches A Femal Ha llegado tu sección favorita En estos momentos Iniciamos con las ex-coach Del momento Ella es Silvia De Ochoa ¡Venga, Silvia! ¿Qué es esto? Silvia ¡Nuevo lujo año! Oye, Silvia ¿Cómo te fue en Navidad? ¿Te te gustó? ¡Ay, muy bien! Pues bueno Yo disfruto mucho la Navidad Me imagino que coincides conmigo Por los niños, ¿no? Los chiquitos son los que más A ti te gustan ¿A ti te gustan? ¿Tú lo mejor es chiquito? Sí, claro Yo mi Navidad desde hace mucho tiempo Es por el chiquito Tiene cinco años Y este Pues ahí es una Es un chiquito Fíjate que se ve más grande Aunque no sea Navidad Sí me puede el chiquito Es un chiquito Atravieso Oye Le digo una cosa Y que quiero preguntar ¿Se la pueden bajar? A ver qué ¿Es bueno tener relaciones El mero 24 o el 31? Sí, claro Para terminar el año Pues es que fíjate Yo creo que Todo aquello que quieras hacer Durante todo el año Llamarlo en los últimos minutos De este 2023 Es interesante ¿Y por qué no cerrarlo Con un buen orgasmo? Imagínate que te la chiquito Antes de que sea año Estaría parte Para terminar Para terminar No, no, no Imagínate En lugar de comer uvas Pues pueden bajar Claro No, no seas cochino Si tuvieras la oportunidad De hacer algo sexual Jordi ¿Qué harías el mero 31? Algo sexual O sea Yo me pondría el pavo aquí Ay no Y luego que le digo Ve rellenando el pavo Y va metiendo Como el de la calabaza Ándale Que te digan Oye hay un champiñón ahí A ver, sácalo A mí una vez hice eso Yo con las palomitas Y metió la mano la chava Y te sacaron Se acabaron todas las palomitas Y dijo Quedó un cheto ahí ¿Y no le pusieron mayonesa? Ay no sé Ay a mí me encanta Era un cheto de perebolita De los celulares Oye Vamos ricos ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Justamente hablando de que se acerca ya el cierre de este 2023 Pues tenemos unas propuestas para propósitos Mi querido mole Propósitos porque todos quieren adelgazar Aprender un nuevo idioma Pero ¿Qué te parece también tener algunas ideas sexuales para este 2024? Vamos a ver Se nos acabó el 2023 Y es momento de poner en orden nuestra vida Y comenzar a proponernos metas Que logremos alcanzar en este próximo 2024 Un aspecto muy importante que no podemos olvidar Es la vida sexual Y por eso es bueno identificar algunas ideas Para que las tengas en mente Durante las últimas campanadas del año Y así expandir tu universo sexual Y le des sazón a tu intimidad Atrévete a experimentar cosas nuevas Ideas preconcebidas Estereotipos O reglas autoimpuestas Son algunos de los principales obstáculos Para probar cosas nuevas Todos tenemos cosas que nos gustaría probar Y que no nos atrevemos Es el momento de hacerlo Comunica lo que te gusta Y lo que no Es importante atrevernos a expresar Nuestros deseos eróticos Con claridad Tacto Y en el momento indicado Reconecta con tu cuerpo Date el permiso De descubrir las diferentes formas de estimulación Con las que alcanzas el máximo placer Analízalas Estúdialas Y llévalas a tu vida íntima Así que ya lo sabes Ya sea que simplemente quieras reforzar El buen sexo que tuviste este año O que desees derribar obstáculos Que te impidieron una sexualidad placentera Te sugiero que también incluyas En tu lista de propósitos O incluso crees tus 12 propósitos Sexuales Para el año Que está por comenzar A ver quiero Que me digan cada uno Sus propósitos sexuales Para el 2024 Rapidito porque también está ahí Es box popular Hay gente que De aquí en Multimedios Por ejemplo Kevin ¿Qué te gustaría a ti Para este 2024 Tu propósito sexual? Hacer el amor en la playa En el mar En el mar No lo has hecho Nunca lo he hecho Utiliza lubricante de aceite Con un delfín O de silicona ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Para que resbale moletón Se reseca mucho por el agua salada Se reseca por cualquier tipo de agua Si lo han hecho en el agua Nomás no entra bien O sea parece grave aquello Imagínate O sea si no lo haces Con un lubricante adecuado Vas a irritar Yo me eché el lubricante Yo me eché el lubricante Pero no jaló Antecondolante O sea ya cuatro cilindres Todo madre Todo madre No te creas Mi querido guardia ¿Qué te gustaría Este para No lastimar a tu vieja ¿O qué? Pues seguirle No, no, no ¿Qué te gustaría para el 2024? Voy a tener más acción Como en este año Subirle frecuencia O sea más jamón Sí, más acción Más acción Y más Ya te pongo por la caca Y el exam Si quieres Ya está compadre Héctor Tú que se ve que eres Activamente Muy tranquilo Muy pasivo Sí ¿Qué te gustaría para el 2024? Yo creo que bajarle un poquito Si es todo No En verdad Te voy a decir una cosa Héctor Hasta que embaraces una vieja Te van a sacar un Mi mamá ya me dijo Protégete porque no quiero Ninguna vieja panzona Hasta que embaraces una Te vas a calmar Y le dije Como quiero por ahí No cuajas No voy a haber embarazado Oye no Sí De repente Estoy andando muy alborotado Y ¿Sí te estás cuidando? ¿Sí te estás cuidando? Sí siempre ¿Sí te estás cuidando? ¿Sí te estás cuidando? ¿Sí siempre me cuido? Yo tengo una duda Héctor ¿Qué te llama más La atención de las mujeres? ¿El glúteo o el busto? ¿Qué es lo que más te gusta De una mujer? Buena pregunta Eh las extensión No 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 El glúteo El glúteo ¿Tú eres más de nalga? Sí ¿Te gustan gordas así Es que le gusta ver detrás Así como que A ti te gustan las gordas Sí Con las flaquitas Y las de Yucatán No porque te gustan Las de allá de Yucateca Sí Bomba Vamos con Frondosas Alondra Que para mí que alondra Es bien tranquilita Ya has cumplido todo No yo también quisiera Que en la playa ¿Te gustaría que te lo hagan en la playa? Sí Pero en un yate Ay Claro O sea En medio del mar Que nadie me vea Donde está el yate Oye En medio del mar Sin comida Y que estamos yo y yo Y pidiendo que nos rescaten Ay no Qué miedo Se me ha pasado Me caí de una moto Una vez súper lejos Y tengo una cigarrota Pero por estar poniéndole No Oye Alondra Fíjate que la gente Por redes sociales Me está preguntando No creas que soy yo Me dicen aquí Alondra ¿Cómo estás? Me llamo Juan RM Y dice ¿Has hecho sexo en el avión alguna vez? No ¿Ok? Ay pero también es algo que digo Wow Te gustaría ser Aquí viene otra Alondra ¿Te gustaría hacer sexo Atrás de alguna escenografía De un programa de televisión? Del 28 Ahí dice ¿Quién te mandó esas cosas? ¿Quién te mandó esas cosas? Ese es mi papá Mi papá Whatsapp de mi papá Sí Juana Pedraza dice Alondra ¿Cuál sería tu Tu excitación más cabrona Para este 2024? ¿Hacerlo con qué? ¿Con quién? ¿O con qué cosa? Arriba de un espagueti ¿Y hacer la antojonga? No ¿Con quién? Comiendo asado de puerco ¿Con quién? Con el que me gusta ¿Con qué? ¿Con el que te gusta? ¿Y en dónde? En la playa ¿En la playa? ¿Y con qué cosa? ¿Con frijoles a la charra? ¿Cómo que con qué? Con unos nachos al lado Y una ranchera ¿Arriba de una banana? Unas conchitas Sí, arriba de una banana ¡Qué rico! Todo esto es del Whatsapp de mi papá Oye, vamos con rentería ¿Qué? Rentería, pues que no se ha echado Compare, ahorita ya nada, güey Ya estás harto No te vayas a hacer Nada más no quiero que ya me digan Eres un papá cuyello Ya estoy harto de las A ver Para el 2024 ¿Te gustaría que Ya sentar cabeza Y tener una novia Y sentar cabeza No, no, no No, pero te gustaría que A lo mejor ya Una noviecita Esa de hogar Veamos ¿Te gustaría ser papá? Ah, sí O sea, que ya ser No, no, no Ya, espera Pero, pole Que ya traigas a la morra Y al año que viene El 2025 Morrito ¿Una morrita? Ok Entonces, ¿qué te gustaría hacer? Y si en rentería El morrillo comprería, ¿no? Ay, no Esas son Esas son Vamos con Fanny Fanny ¿Qué te gustaría, Fanny Para este 2024 En cuestión sexual? Echarle más Yo creo que Sientes que tienes poco sexo Sí Ah Y su mamá Güey, como puede Dígame frente La señora sí No, pues la señora es orgullosa Porque la hija Pues no tiene tanto Me está llegando Otro mensaje por Twitter A ver Dice Por LinkedIn Francisca Pérez Fulana de tal Fanny ¿Cuántas veces a la semana Te pide el dentista Que le entregues El chimuelo? ¿Cuántos? Unos dos, tres días a la semana ¿Dos días a la semana? ¿Qué pasó? Oye Un refresquito Algo ¿Qué refresco? No sé Un micrófono No sé quién viene al pala Oye, y anda bien filoso Oye El duende se le quema Santa Claus Jordi Jordi ¿Qué es lo que quieres Para este 2024? Hablando de sexual No, juego de roles ¿Eh? Juego de roles Ay, qué padre Hace unos roles de canela ¿O sea, con pan? No, no, no A ver, pero ¿Qué bonista? No, no, no A ver, ¿por qué con un cancito Unas mantecadas? No, no, no Es de pan No, juego de colegiala No, no, no Yo de director Y ella de maestra ¿Cómo juego de roles? Pues juego de roles Tú de alumna Y yo de maestro Tú de enfermera Y yo de paciente Oye, yo de vaca Y tú de despachador de lala No Yo de coca Y ella de pepsi Tú de conserje Y ella de maestra Tú de cajera de loxo Y yo de cliente Hombre, yo de Oye, de cervicar Y yo de picayelo Que haya más juego de roles No, puede ser Mole, puede ser Ella en bikini Y Jordi de la chela También puede ser Qué bonito Oye, bien Jales de la chela Yo debo Venendo bonites Y ella Vendiendo Tostadas Tostadas de la esteca De la siberia Y en tu bocha El más cachondo De aquí del programa Es meme ¿Qué te gustaría? Pues mira No es tanto No es tanto sexual Bueno, si es sexual Pero es algo Pero quisiera ya Darle click En las páginas Donde dice Agranda tu A ver si funciona Porque siempre he querido Darle click Y se ve que Que se agranda de volada Sí, de volada Y de truco Para agrandar tu Porque lo he hecho Y quiero ver si jala Pensando en ella Yo ya no quiero Que me salga el de ¿Estás viendo p*** solo? No Suéltate 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 La tuya Sí Oye tú Déjate agarrar tu p*** Déjate agarrar la p*** Pero hay pastillas Para eso meme Dicen Ah Doctora, maestra Sabio Oye así como ustedes Queríamos conocer también Eh, espérate ¿Y tú? Ah, yo Que les diera mi propósito Este Qué buena pregunta Es que uno ya está tan experimentado Tú ya te Ya te hice habla de las cosas ¿Qué tía? No, ¿sabes qué quiero? Y sí Sí lo voy a hacer Salir de vacaciones Solas Solamente con mi esposo No lo hemos hecho Desde la luna de miel No Salir de vacaciones No, sí hace falta La verdad es que ¿Y solo? Solo Sin huercos Sin bendiciones Sin chamacos Sin chiquitos Pero con chiquillos Ese sí se va Ese viene con nosotros Pero creo que es un propósito Y sí, sí El chiste sería Nada más ver Oye ¿Y tú compárens? Yo la verdad El propósito De este 2024 También Hacer como que cositas diferentes Yo le voy a empezar a llegar a mi esposa A tocar Este De que vengo a arreglarle la Aunque no sea mi casa La plomera La plomería La plomería O sea, dije Voy a llegar de plomero Y luego voy a ir a otras casas De plomero No, no Estar bien con mi esposa Que no se apague la llama También con aquella Con mi novia Sólale Sólale No, con las dos Que las dos estén bien Dani y Flow Oye, Dani y Flow Con las dos morras Felices las dos Tienes esposa y novia Ya estamos en otro mundo Tienes esposa y novia Es en serio Y las dos te aceptan Sí, pues el poliamor Ya está El poliamor ahorita está Fuerte Y entre ellas Se dan también No, hay acuerdos Pero no sé en el caso de ellos Pero sí hay casos El poliamor te puede parar Y decir Es un chequeo de rutina No, esa es policía Esa es la policía Oye Qué gacho Que poliamor Que estés haciendo el amor Y lo Ay, eres tú Te tocaba los martes Vamos a ver Qué fue Qué es lo que preguntaste Este pasado miércoles Estuvimos en las posadas Y le preguntamos Al talento de Multimedios También Cuáles son sus propósitos sexuales Vamos a ver Mis propósitos sexuales Para el 2024 Ella durará menos Porque tengo una duración Una frecuencia De una hora treinta Por cada vez que tengo relaciones Entonces Quiero bajarle mínimo Unos veinte segundos ¿Estás de acuerdo? Es un trío Y que me quieran Mis propósitos sexuales Para este 2024 Es que voy a dejar De ser virgen Cuatro es Darle una mordida En la nacha Al guarro Que me quepa toda La hamburguesa En el 2024 Ya conseguí un novio Que me haga el mañanero Todos los días Para andar con un humor Mira Diez, diez Puro arriba ribotota O sea Siempre para adelante O bueno También de repente Para atrás Pero O sea Bueno Yo no O sea Arriba o abajo Es igual Mira Con que estés ahí En el momento Adecuado Con eso suficiente Mis propósitos sexuales Para este 2024 Es hacerme La cirugía De reducción de grasa Como un atipo limpo En el área pélvica Para que me crezca más Hacerlo en el lugar Más extraño del mundo Disculpenme Pero yo soy una dama No puedo contestar Mis propósitos sexuales Para este 2024 Es cumplir Todas las fantasías En la playa Cuatro Es ponerme bien sabrosa Me voy a poner unas nalgotas Para darle unos sentones Bien padres Cuatro Es hacer un trío Aquí con tres personas De aquí De multimedios Y también Este Algo que llaman El dos romano Hacer mucho el amor Todos los días Y no parar Ese es mi propósito Mis propósitos sexuales Para este 2024 Son Ay Ay No puedo decir No No puedo decir eso Pues Ay Quiero hacer Un trío Si se puede O no se puede Si Ay no Pero oye Tenemos una dinámica Mi querida Silvia Silvia Oye mole Es que Yo creo que todos Ya estamos pensando Cuáles van a ser También los rituales Al final del año Pues que si nos comemos Las uvas Que algunas personas Utilizan el calzón rojo Por ejemplo A ver calzón rojo ¿Qué es? Calzón rojo Pues para el amor ¿No? Calzón amarillo Dinero Calzón blanco con café No traer calzones Es buena también No traer calzones Puede ser una buena opción Pero sabes Hay algunos rituales sexuales Que pueden implementar Como por ejemplo Las personas casadas Dicen que ponen El anillito de casados En la copa de champán Y esto como que Atrae más el amor Y se lo trae Fuerza el amor Pues no Yo le paso la chaira Así a la Esa de cristal Ay sabe a tuna Hay otras personas Que por ejemplo Si se quieren casar Se ponen abajo de la mesa Si está el hombre Pues igual Puede hacer un buen jale También Qué bonito Pero hay uno Particularmente Que a mí me gusta mucho Para reforzar Las relaciones de amor Que es el intercambio de ropa Este intercambio de ropa Es que a las 12 de la noche Vamos a intercambiar La ropa con nuestra pareja Y de esa manera Se va a refrendar Nuestra relación Y el día de hoy Queremos refrendar La relación Claro El talento de buenas noches 11 más Y es por eso Que nos vamos a encuerar ¿Quién va a ser Héctor y Fanny? Eso Héctor y Fanny Venga Que les cuento ellos Van a entrar A este costelito Y van a intercambiarse Sus ropas Es decir Fanny se va a vestir De la ropita que trae Héctor Y Héctor se va a ver Súper coqueto En la ropita de Fanny Oye yo sé que no te gusta Héctor Pero haz el sacrificio De decirte Me encantamos Lo hago porque soy profesional ¿Peligro de quién más? Ah con Fanny Pregunta Abajo el vestido que trae short Y acá arriba Ok No sé chiquito Sí en la manta Vamos a taparlas No, yo no quiero ver No, tápelas todas Yo les iba Una para A ver Vamos a taparlas bien Silvia, ayúdame Ok Vamos a empezar A hacer el primer ritual Qué bonito Dicen que si yo me Quería yo con Alondra Pero que mi playera Le queda como de De bagre Así va a poder ser Va a poder ser fantasma Qué bonito Ya empiecen Tres, dos, uno Venga chicos Oye, oye Oye, oye Oye, nomás me si vas a decir Otra cosa Y empezamos con el Tornado de prenda Incluso si estás en la noche Y estás poniéndole Porque qué bonito también A las 12 de la noche Pues ya se quedan con la ropa Del otro Y este Oye ¿A qué huele Héctor? ¿A qué huele dentro? ¿Sí se lo lavaron hoy chicos? No, no fui Silvia, Silvia Héctor Héctor ¿Cómo vamos? ¿Cuál es Héctor? ¿Cuál es Héctor? Ay, te lo estás comiendo Se le vieron los A Fanny Ah, esto será Héctor Ya, ¿cómo vamos? Bien Ay, no, ya se tardaron mucho Eh, para mí que hay algo ahí Porque Héctor es bien abusivo Hay que orearle Hay que orearle Mucho Héctor Se va a enojar el doctor El dentista ¿Cómo es, familia? Usted dice Aunque no tenga zapatos A Héctor le va a caer Con más vestido 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué te pasa? Es todo un papucho ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, Fanny Fanny ¿Por qué te quedan igual Que los zapatos? ¿Por qué le quedan igual? ¿No más de si le quedan? Sí, igual que Héctor Oye, pregúntale Héctor ¿Por qué te usas zapatos? Digo, plantadores de vieja ¿Es eso verde que traes ahí, Héctor? Es bobo Ah, sí, es pre-sanguilla No, sí, es pre-sanguilla Es re-sanguilla No, no, no Es re-sanguilla Es re-sanguilla Es re-sanguilla Es re-sanguilla Es re-sanguilla No, 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 no A ver, no, a ver Ven, ven, ven 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 ¡Qué tío! No, Héctor no Pero como me ha puesto Oye, si tengo que decir que este... ¿Por qué le dejas el... Ya descubrimos a Héctor, usa levanta nalga. Y otra cosa, Fanny... Oye, ya descubrimos que Fanny va a ir a cambiar el vestido ahorita terminando el programa. Ah, ok, se lo compro. No, vamos a pasar a peligro, ven peligro. ¡Ven a peligro! Guapísimos que se ven. ¿Qué te pasa? Ven, peligro y mi amiga. Ven. Bájale, güey. Qué miedo. Aguas porque va a ser Pelé... O Meme y mi amiga. Ah, Meme y Jordi, ok, está bueno. ¿Quién va? Ya se han encuelado. Pásame la... ¡Eh, peligro! Ya está, ¿no? Usted no se preocupe, aunque se le marquen los... Venga, es el chiste, déme, chau. Nomás tiene una cosa, peligro. Te va a tomar, güey. No, cállate, es mujer. Es mujer, ok, fíjense. Y que estuviera tan bueno, peligro, nada más el único homosexual que te... Venga, chicos. Tres, dos, uno, iniciamos. Y en estos momentos iniciamos con el cambio de historia. Oye, dice que si se escuchan como que golpes de fierro ahí... Tengo un cuidado, ¿eh? Tanto es. Aplaudiendo, papi, aplaudiendo. Cuidado porque Peligro es bien mañoso, ¿eh? Peligro es bien mañoso, no te vayas a preñar. ¿Puedo grabar? Venga, apúrate, Peligro. ¡Eh, eh, por eso! Peligro, si quieres mañana, Peligro. Oye, Peligro se andaba preñando gente, ¿verdad? Besos, sí, besos. Oye, yo me estoy dando cuenta que Héctor tiene casi la misma pierna que Fanny, güey. Das igual de piernón, mira. Oye, mole, ¿qué? ¿Cómo vamos? En mi cabeza solo está la canción de Star Wars. Dice que se escucha la canción de Star Wars. No, hombre, también no puede con el pantalón. No, no puede con el pantalón. Eh, no, ya, ya. ¿Qué fue? Nada, ¿por qué no te quitaste la camisa, Peligro? No le dio la camisa. ¡Ay, no! ¡No! No entiendo. Dale la playera, Peligro. Dale la playera. Dale la chamarra, la chamarra. Dale la chamarra, dale la chamarra, dale la chamarra. ¿Por qué no te quitaste la camisa, güey? Entendí. ¿Qué espalda? Está en más espalda que Peligro. Con ustedes, el rockero. Dale. ¡Papá, prende la grabadora! ¡Carno, coñazo! Ahí está. ¡Carno, coñazo! ¡Carno, coñazo! Oye. Oye, mira. Peligro parece el loquito del centro, güey. Oye, nunca había visto los pantalones. ¡Esto se elimina con Carmen! ¿Aquel viene de la Popis o qué? No hay gorra, ¿dónde estás? No produzcas. ¡Venga, no produzcas! Dale las veces. Vamos con el que sigue. Vamos con el que sigue. Venga. Vamos a pasar. Yo digo que el ser curioso. ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? El ser curioso. ¿Meme? ¡Meme! ¡Meme y yo! ¡Meme y Kevin! ¡Meme y Kevin! ¡Meme y Kevin! Ahora yo me pongo la de Meme y que se ponga esta. Sí, sí. Sí, ándale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, este le encanta! Quiere verlo encuerado. Eso es todo. ¿Meme? ¿Quiere verlo encuerado? No, 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 conmigo. ¡Ah! ¿O los tres? ¡Ah, no, señor Loco! ¡Trio, frío! ¡Meme con Alondra! ¡Trio, mía! ¡Alondra! ¡Venga, chicos! ¡Ya empieza, ya! ¡Pienso! ¡Listo! ¡Está un pelotón! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Está encuerando este güey! ¡Eh, eh, eh! ¡Encuérate! ¡Qué pelotes! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Ay, esto ya se... ¡Ya se... ¡Ah! ¡Qué pelotón! ¡Qué huevoso es esto! ¡Así, que pelotón! ¡Pero el goce también es! ¡Ya me vení! ¡Mierate! ¡Mierate! ¿Quieres usarte la tana? ¡Ah! ¡Eso es mierda, Jordi! ¡Pones al culo para acá! ¿A qué huele, Jordi? ¡A ver! ¡A Londres está viendo todo! ¡Ah! ¡Fabuloso! ¡Ah, bueno! ¿Qué? ¡A Londres está viendo todo! ¡Es que yo no voy a my ropa con todos! ¡Poco tiempo! ¡Poco tiempo! ¡Woo! ¡Jú, jú! ¡Jú, jú, jú! ¡Catorce! ¡Jú! ¡Jú, jú! ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú, jú, jú! ¡Dios! ¡Jú, jú, jú. ¡Fuelto! ¡Jú, jú, jú! ¡Fuelto! 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 nomás les voy a decir una cosa ya tengo que estar más ching que no te había visto nomás te voy a decir una cosa ese vestido de Fanny no va a tener regreso a Bershka ya está bien madreadito de tantas cuentas se le pagó nunca me equivoco nunca ahora reteneré yo una pregunta ¿por qué me despeinaste mucho a Héctor? el rato no me dejaba cambiar me ponían las nárgas aquí Héctor me parece que trae una tarántula es que me despeinaste ahora yo y Alondra doctora ya sabes Silvia la pregunta es lo podamos hacer ahí no pasa nada si usted no yo no porque usted está casado pero entre parejas por supuesto de hecho es recomendable porque vamos es cuestión de credibilidad es cuestión de fe es cuestión de de todas esas ideas que si nos comemos las lentejas y las andamos aventando también ¿por qué no? intercambiar los calzoncitos no les diga así no les diga así ah lentejas lentejas esta es una buena idea sobre todo cuando hay parejas que se van de vacaciones o tienen así como sus momentitos privados no lo vaya a hacer en la cena de navidad digo en la cena de año nuevo ahí frente a la familia porque creo que si ahí estaría un poco inapropiado oye ¿dónde te puedo ver? en las redes sociales arroba silvia de ocho a número silvia número de ocho a y ahí un montón de información en todas las redes sociales ahí si me encuentro puede haber consultas también ahí por por este ¿cómo se llama? por whatsapp por whatsapp videollamada tenemos videollamada también y la venta de juguetitos que bonito iniciar también con estos propósitos de probar pues algunos que otros productos para darle un twist a nuestra vida muchas gracias a silvia de ocho a y vamos con la nueva integrante de buenas noches de más póngale reggaeton ¡súbele! ¡vamos a eso! vamos a una pequeña pausa ya regresamos no le cambies porque ya vienen con nosotros no sé quién venga pero ahí va ¡así nael! ahora viene con nosotros quédate en el seis quédate en buenas noches ¡como y más! ha llegado el momento de presentarse al meteorólogo del momento el mejor meteorólogo de todo en Latinoamérica cuando se puede presentar algún imprevisto en la naturaleza él sale al aire si va a llover él sale al aire si hay un huracán él sale al aire el ganador del premio pantallazo él es Atinael Salas Atinael Atinael muy buenas tardes para todo el público presente que está aquí soy Atinael Salas y le vamos a dar el pronóstico del tiempo empezamos muy bien para toda la gente que desde el sábado ahí tenemos lo que es el calor del sol este es un sol que da calor y la nube nos está diciendo que tanto el sol no va a caer tanto empezamos con una mínima una máxima de 22 y una y son 10 grados bajo cero después vamos con el domingo con lo que es el sol habrá un chubasco aislado 25 altas 12 2 4 y luego todo lo que tiene que ver que lo rojo influye demasiado calor por el calentamiento global hípico hibernático lunes lunes inicio de semana no voy a trabajar no voy a trabajar todo está haciendo la humedad variable a transito y fuga de esto de acá habrá un mes corriendo por el sol hay 24 helado tecate blanco y luego lo que es a 10 grados este día va a estar va a haber alguna tormenta tropical es el martes nos vamos a ver ahí antes yo iba al racata pero ya no me dejan ir y hay 44 grados y esto para la gente que no sabe va a estar a menos un grado va a estar a 44 bajamos a menos un grado con una descompensación armoniásica sexual y lo que es cierto el miércoles tendremos nublado con 5 grados al sur de la ciudad de Monterrey tendremos una como chingada me equivoqué pero déjame déjame no ¿les digo? ok entonces para que toda la gente vaya a comprar cerveza el 5 entonces miércoles martes lunes domingo y sábado todo esto que les estoy diciendo es de risa lo estoy diciendo mal porque es lo que no deben de hacer me la mamé ahorita se ha hecho muy muy este viral solo pero les digo una cosa una persona que sabe así se hacen las cosas sábado, domingo lunes, martes estará todavía entre el sol y aquí viene nublado 25, 24, 23, 44 se nos baja 22, 1, 12 vamos a un comercial gracias Andati me la mamé me la mamé me la mamé ¿cómo dijo? me la mamé 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 mi querido Héctor he preparado chavitas desde que tengo uso de razón ¿eh? yo no esto no para que sean chicas del clima chicas del clima vamos primero tráeme a la Fanny tráeme a la Fanny eso talla grande anchita bonita pompudita oye bueno aquí estamos aquí estamos viendo que va a haber un eclipse llame tu apodo soles oye Fanny necesito que estés tranquila que estés relajada necesito que le pongas todo ay tenemos otra chica del clima la asistente sexualidad sensualidad pero ante todo quiero que la gente sepa lo que estás haciendo ¿ok? con ustedes Fanny muy buenas noches estamos aquí buenas noches listos para darle el pronóstico del tiempo empezamos el el miércoles empezamos con una temperatura mínima de 5 grados y la máxima sube a 22 no, 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 no ¿qué? no empiezas el miércoles empezamos desde aquí el sábado de allá vas hacia atrás ándale ándale, sí, aquí no te la estés no, no, no pásatela y luego te vas yendo despacito hacia atrás te vas yendo hasta atrás hasta atrás hasta que aquí terminas ok venga venga 5, 4, 3, 2 estamos aquí la conferencia dígame la la mamá la mamá ay no me la mamá empezar desde el sábado el sábado tenemos una mínima de 10 grados la máxima sube a 22 grados y tenemos una novosidad a partir ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¿aquí qué hay? un 4 a ver, voltate de frente voltate de frente fíjate lo que tienes que hacer voltate de frente mírame a mí checa lo que está pasando allá aquí ahí está nublado es un chubasco 44 aquí está calientito aquí está calientito aquí está calientito 24 aquí hay humedad aquí hay dos aquí hay un 2 y aquí hay un 4 ¿qué son? 24 y aquí 10 un 1 y un palito un 1 y un palito venga 5, 4, 3 continuamos el martes vemos que tenemos nubosidad unas banderitas azules que nos marcan lluvia a 44 grados la mínima de menos 1 grado ¿dónde dijeron que había nubosidad? en las banderitas azules el martes ya está venga el lunes vemos que sale el sol nubosidad poca no marca lluvia no marca banderas azules a lo que nos marca un buen pronóstico del día tenemos un 24 tenemos una mínima de 10 váyase corriendo el domingo máxima de 25 mínima de 12 sale el sol soleado ¿qué hay allá abajo? allá mero abajo el 20 qué? 22 el miércoles ¿aquí qué hay? ¿aquí qué hay? aquí no hay nada aquí no hay nada por eso ahí no digo nada va a haber un chubascón mínima de 5 máxima de 22 miércoles nublado nubosidad pero sin lluvia muchas gracias bien muy bien Fanny pásale por favor Alondra ven para acá ven para acá Alondra Alondrita tú lo que quieras decir oye Alondra me estás diciendo que traes los traes los las botas de los dulces que venden en Liverpool no más te creas ¿estás lista? ¿estás lista? recuerda no voy a equivocarte como tu amiga Fanny que empezó con miércoles es desde el sábado acá ¿o todavía? no a ese lado venga con ustedes ella es Alondra el día sábado va a estar con sol máxima 22 mínima 10 muchas gracias muchas gracias el día perdón el día domingo va a haber también sol máxima 25 12 mínima lunes 10 24 44 22 y 5 eso muchas gracias así se debe de hacer rápido 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 qué rico clima qué rico oye pásame la de Rosa ven ándale necesitamos el clima yo también quiero oye comadre necesito que le digas a la gente de Escobedo y allá de la viaja si quieres mañana mi hija si quieres pasa méndez júnior presenta muchas gracias por sintonizar multimedios televisión el día sábado vamos a tener 22 grados y mínima de 10 el día domingo 25 grados y mínima de 12 el día lunes para que salgan a lavar su ropita va a estar bien bien soleado con una nubecito 24 grados y mínima de 10 si el martes el martes vamos a tener ay vamos a estar a 44 grados y con mínima de 1 extremo clima extremo de Monterrey me gustó me gustó anda rosadita muy rosadita eso pásale mi amor también necesitamos antes de una pausa a los hombres un hombre macho un hombre aquí con ustedes Héctor el rosadita venga venga Héctor muy buenas noches bienvenidos a la sección del clima les presentamos el día sábado el día sábado arranca la semana con 22 grados por máxima y saque su chaquetón porque va a bajar hasta 10 grados nos pasamos al domingo de barbacoa con una máxima de 25 grados y una mínima de 12 grados lunes inicio de semana lunes inicio de semana y aquí tenemos 24 grados una mínima de 10 grados y ya por el martes aquí vemos ya el banderín y cuando vemos el banderín alto hay mucha marea hay mucha marea 44 con una mínima de 1 y ya por el miércoles son 5 y la mínima de 22 soy Héctor Garza con la información oportuna ahora antes de ir a corte señores me vas a poner la canción porque ahora si nos equivocamos así se va a hacer el intro ahora de todos los telediarios del clima el multimeo canal 6 va a empezar a derrober el sábado el domingo va a hacer calor ¿qué? ah perdón se te cayó me la m*** me la m*** es así señoras y señores va a estar caliente el sábado el domingo va a empezar a escurecer un poco y el lunes ay la m*** ¿sabes qué? me la m*** me la m*** ay no me la m*** ay no me la m*** regresamos me la m*** me la m*** vamos a hacer una pequeña pausa regresamos con esto que se llama orbitar ay me la m*** me la m*** estas buenas noches don Femás regresamos y estamos listos para dar el abrazo de mi nuevo delante mole oigan primero que nada quiero mandarle un saludo muy especial a la chinita que anda en Aguascalientes con su mamá que se la pase muy bien se los digo siempre estamos tirando a desmadre pero si lo tengo que decir algo en serio este programa empezó en Youtube en si no me acuerdo si no me equivoco como en octubre del 2019 fue el primer proyecto buenas noches don Femás del canal de Youtube de Multimedios de un programa completo en la pandemia le mando un saludo a Armandito que ahorita también anda en Colombia el cabrón me va a traer unos paquetes que le encargué de Colombia le te cargo dos paquetes y tú no le digas nada ahí ¿cómo se llaman los del aeropuerto aeropuerto Colombia esos de Discovery pero este empezamos alerta Colombia alerta aeropuerto empezamos como en mayo mayo más o menos de 2020 invitamos a don Lalo Mora en plena pandemia no se nos fue pero gracias a Dios está vivo el señor pero de ahí para acá ha sido un programa que ha cambiado muchas cosas pero sabes que agradezco primero a todos ustedes por ser parte del programa a la producción ha estado Alex ha estado ahorita está Chilo y está Armando Armando estuvo estuvo Diego Sandías hace muchos años y bueno y luego se fue a Santillo y que ya le iban a pagar más y ahorita anda queriendo regresar pero bueno lo que les digo es que es un proyecto que empezó como vamos a darle una madre y ahorita se ha mantenido la gente le gusta y lo vemos en el rating la gente sigue viendo el programa es un horario muy difícil porque estamos a las 11 de los 8 de los viernes que mucha gente se sale va de rollo y la raza lo ve yo lo veo en Instagram que me lo retuitean lo ven los comentarios y primero que nada decirles y ahorita van a decir cada quien unas palabras decirles gracias a todos ahorita Jordi que acaba de incursar y con nosotros el buen rentería cuando quitamos las bandas de versátiles y de jazz y le hablé a rentería que se viniera acá con un servidor obviamente Héctor que ha sido una parte importante el buen meme que es un excelente conductor y este comediante Kevin pues tú me has acompañado primero estabas atrás y luego después adelante y luego en medio y ya es como donde estabas pero que ha sido que fuerte el aplauso a Kevin que ahorita está haciendo gira con MC Davo un aplauso para Kevin que arrepienten de FM tú de haberlo dejado ahorita ya es artista pelado en los perros pero felicidades Kevin y obviamente algo que te voy a decir que Fanny que ha estado desde el principio viniendo aquí viniendo aquí con su mamá que ha batallado mucho para venirse para acá por los camiones y eso pero y Fanny que tiene un carro y que no quiere manejarlo y Alondra también la hermosa Alondra que estuvo participando y que se quedó el guardia y Carito que son las conductoras principales junto con Fanny y entre mucha gente que se ha ido también a Silvia que ya se nos fue a Silvia que se nos fue no se murió ¿cómo se fue? se fue a su casa quiero decirle Kevin también por vejez y por tiempo que quieres que empieces con estas palabras claro que sí pues primero que nada agradecerte carnal agradecerte también a la producción por brindar todas las oportunidades que se me han dado aquí en esta empresa en este programa muchísimas gracias esperemos y haya Kevin Barrientos por un buen rato aquí en la empresa también pues como lo mencionaste ahí vienen proyectos para este 2024 esperemos y todos los proyectos se concluyan que haya mucho trabajo mucha salud y muchas bendiciones ya lo demás viene sobrando y el otro año de embarazo a lo mejor el otro año de boda puede ser mi querido Héctor oye bien agradecido de ser parte de este equipo le preguntaba a Kevin que qué fecha yo había ingresado 2021 ¿verdad? o sea ya tengo dos años aquí voy para el tercer año si Dios quiere aunque te gustan otros programas pero aquí te quedan no me gusta mucho estar aquí por cuestiones ya sabes en diciembre que de eventos o algo de repente uno no puede estar en todo pero siempre estamos aquí el pie de cañón más de 11 meses al año o sea no los dos se los cumple porque a lo mejor falto por eventos y demás en diciembre pero siempre me gusta cumplir estar aquí con toda la gente y es bien bonito ser querido por parte de su equipo muchas gracias y les deseo lo mejor a ustedes mucho trabajo y salud para todos guardia a ver unas palabras tú que no abras más que todo muchas gracias a ti y a producción y a todos los que están aquí presentes por abrirme las puertas de esta gran familia abrimos las puertas de esta gran familia que pues les viene siendo buenas noches don Femat los agradezco mucho y aquí andamos y ya te recorocen en la calle ya te hacen tus descuentitos claro estamos en The King Shop ahí en la puerta y ya los esperamos está en la puerta mi compa la verdad gana más que varios que nosotros no, no, no la volví a poner para ya pasar ahí ya ni necesita irse de guardia de otro ya no va mi querida Alondra que muchas gracias por acompañarnos ay yo igual muchas gracias a todos ustedes por aceptarme aquí y a la producción ya anda pedo y no le echemos nada no más de vernos no, sí muchas gracias a todos y a todos les deseo mucho salud en el próximo año mucho trabajo sé que son todas unas personas súper exitosas que sigan así mucho más dinero y todo lo mejor para todos y viajes y viajes y sexo pelvos amor y felicidad mi querida Fanny que pareces Chucky con ese sombrero carnavalito no, pues voy a agradecer a vos con el sombrero es que el sombrerito se le derra Willy Wonka Willy Wonka ay, ya es Fanny ya es Fanny mago Marvel mago Marvel carnaval Willy Wonka no sabes que es el amor maestro que no vales venga una felicitas palabras te la has pellizcado por esto aquí yo estoy muy agradecida por las oportunidades por haberlos conocido yo creo que de todos he aprendido bastante durante este tiempo agradecer a Héctor igual siempre estoy muy agradecida ¿por qué con Héctor? porque él me invitó él fue parte de eso entonces yo agradecida feliz de coincidir con ustedes deseándoles todo el éxito salud, amor, paz de todo para que sean muy felices este año que haya mucha salud dinero y de todo lo bueno Fanny el año que viene boda ojalá Fanny lleva seis meses la mole va de cojín yo voy a cojín yo voy a cojín el mesero lucir el mesero lucir el mesero lucir muchas gracias que fue muchas gracias por invitarme a formar parte de este programa por confiar nuevamente en mí gracias por abrirme las puertas gracias al meme gracias al meme de hecho nadie te invitó Chilo ah sí Chilo oye porque Mike dímelo porque Chilo te está bofando en chicha no me importa yo lo quiero mucho gracias a todos deseo lo mejor para el próximo año el meme que ha sido un carnal para mí y es un ángel que me mandó Dios próximo año se las digo aquí la dupla matona meme y Jordi que la van a estar reventando a huevos a huevos para que tolteca reventar mi esposo navarrete show el Chilo anda bravo el chícharo el Chilo el querido Villa Rentería pues igual le deseo lo mejor a todos a todos los que nos ven a toda la gente a todos los que están aquí en todo el proyecto a Chilo productores que tengan un año excelente igual y todos ustedes pues saben que son como mi familia los quiero un chingo y pues nada vamos a seguirle dando eso el buen meme carnal pues agradecer a todos los que están presentes la banca la verdad es un no la gente aquí arriba no se crean también son parte importante la gente que está aquí arriba de tu confianza carnal agradecerte a ti por la oportunidad que me has dado por las cosas que me has enseñado los lugares a donde me has llevado que pues no podemos decir las cosas que me has obligado a meterme también no agradecerte mucho por darme la confianza por este arroparme acogerme aquí en el programa y también pues muy feliz de que ya está con nosotros el buen Jordi que igual como él dice este conocerlo para mí fue un un ángel caído una liviana la neta nos hemos entendido muy bien y pues aprendiendo de los mejores aquí en canal 6 oye y un 20-24 más comprometido más serio otra cosa te quedaste con pantallazo eres el principal de pantallazo y yo te vi en los premios pantallazo lo hiciste muy bien carnal gracias sí métele ahí ya es comentario de padrino métele ahí a la cerveza al alcohol al pezito pero siempre guardes un pezito aquí para que cuando esté todo crudo te digas ah me la m***o me la m***o pero traigo no hay bolas en la bolsa entonces así no se crean eso córtelo pero bueno solamente decirle gracias también a peligro gracias al payaso a chispín a rojo loco gracias gracias le mando un saludo si no en pedo a Mayela le mando un saludo también a la señora de los gatos que falleció que falleció su carrera falleció su carrera a doña Pelos a doña Pelos que una vez se me enojó agradecerle a la señora que canta como Barney a Valeria a Valeria que no vino bueno a todos a Ibet a Alex Estrada a todos a Marito que está en Colombia gracias para descanso el arquita a Diego a toda la gente que está aquí a Adrián Marcelo no, no, no Adrián dos de producción a Banzini a Banzini a Cabina a Paco al de Villa a Leo Grajales a Leo Grajales a León Grajales a León Grajales a León Grajales a León Grajales a Alicia a Marri que no se veía a Sargento Rap a Sargento Rap a mi hermana a Omar Chapo a Scott Fryder al vato que se equivocó que metió a León Grajales a León Grajales a León Grajales a León Grajales fue injusto tu suspensión güey es una chingona él tiene que estar de camarógrafo no, 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 no no, 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 no pero bueno a Michelle en el audio a Michelle que dice que no está en el audio a Michelle de Sex Man a todos al Sugar Daddy de Carolina a todos a la niña que se aparece aquí en el estudio a la mamá a Tala a mi compadre sí, ya le mandé saludos al de la grúa también al guardia que no deja entrar al guardia que no deja entrar a Tala también a Tala que también no deja entrar y a toda la gente decirles al paramédico que se dispara al paramédico que se dispara porque Héctor lo quería besar estaba bien bueno y bien mamado pero bueno gracias y vamos a hacer las siete uvas a mí me quedan cuatro feliz año nuevo señores y ahí en tu casa si quieras una copa brinden con nosotros porque hoy se brinda con amor y se brinda con esperanza muchas gracias a ti por formar parte de este 2023 porque por ti estamos en donde estamos y que todo el mundo vea y siga viendo buenas noches yo no le olvido al año viejo yo no le olvido que aquí me pasamos buenas noches yo no le olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas me dejó una chiva una burra negra una yegua blanca y una abuela gracias también a nuestro tío de The King Shop que se padrinó se puso bien guapo una yegua muy blanquita y una abuela me dejó una chiva gracias The King Shop negra una yegua blanca y una abuela me dejó me dejó me dejó me dejó cosas buenas cosas muy bonitas ven a cantar a celebrar a celebrar unidos otra navidad cerca de ti cerca de ti cerca de ti felices fiestas que se puso y la abuela